Nuestro canal aliado 1TV nos envió este reporte de cómo la Cruz Roja Mexicana se organizó para atender las consecuencias de la tragedia. Las muestras de solidaridad llegan a la Cruz Roja de Polanco. Cientos de mexicanos han arribado durante las últimas horas para donar víveres. Es impactante la verdad y todos nos conocemos y Guao México siempre estamos para ayudar y es lo más importante. Saben que las autoridades y los damnificados por el sismo requieren el respaldo ciudadano. Estamos trabajando todos, yo creo que es la responsabilidad de todos los ciudadanos que sigamos cooperando, tenemos mucho que hacer todavía. Por ahora, Cruz Roja Mexicana solo requiere alimentos y material de curación, principalmente jeringas, gasas, alcohol, electrodos, cubrebocas y agua oxigenada. Para no nada más abastecer el hospital de Cruz Roja, sino algún otro hospital que requiera suministros, con todo gusto se los proporcionamos. El personal de Cruz Roja nos ha informado que al menos aquí no es necesario traer ropa para evitar que esto ya se sature. Como pueden ver, una vez que llegan ustedes para hacer su donación, esto no les quita ni siquiera 30 segundos. Los propios voluntarios se encargan de bajar los víveres y de esta manera hacer el trasiego hacia el centro de acopio. Son miles quienes se desprenden de algo que, por pequeño que parezca, se traduce en una gran ayuda a un día del sismo de magnitud 7.1. Estamos donando comida, pañales, palas, picos, guantes. ¿Es importante solidarizarse? Sí, por favor, ojalá despejen las calles y todos se pueden ir caminando en metro, usar transporte público. Muchos aguas, atún, galletas, tortas que hicimos para toda la gente, agua oxigenada, alcohol, gases estériles, pues de todo porque se necesita mucho de todo. Cientos de voluntarios serán los encargados de trasladar la ayuda humanitaria. Será distribuido en los 46 albergues que ha puesto el gobierno del Instituto Federal. El centro de acopio, ubicado en calle Luis Vives y avenida Homero en Polanco, está abierto las 24 horas del día.